Bueno, Santino, arrancaron el año, estuvieron corriendo el fin de semana, contanos a dónde estuviste, cómo te fue. Sí, estuvimos participando de la fecha de verano allá en la pista de San Agustín, allá en el... una fue de nocturno y a mí me tocó la de día porque la nocturna no pude ir. Y corrimos bien, logré el tercer puesto en la clasificación y en todas las mangas de los entrenamientos. Fue bastante bien. Bueno, un buen resultado, un podio, que no es poca cosa. Sí, era la primera vez que yo lograba hacer un podio en este primer año que yo anduve y ahora estamos arrancando el segundo año a full. Bueno, a ver, después de un pequeño parate, porque habían parado en diciembre, ¿cómo te sentiste arriba de la moto? ¿Estuviste cómodo? ¿Aguantaste el ritmo? Sí, tuvimos un paro por las vacaciones, unos días, unos meses, y tuvimos un paro y cuando yo volví estuve muy cómodo y aparte tenía muchísimas ganas de volver. Bueno, ¿queda algo ahora para el verano, antes de lo que va a ser el campeonato provincial o ya se meten directamente en el provincial? No, hay una copa que creo que se llama futuro, pero creo que no vamos a ir. Así que vamos a empezar el campeonato ahora el 13 y 14 de marzo. Bueno, así que con ganas de arrancar ya el campeonato provincial, con mucha expectativa. Sí, muchísimas ganas de empezar el campeonato y a darle con todo. Bueno, ya sumaste un año de experiencia. Obviamente que esto te va a servir ahora a la hora de salir a correr cada carrera. Sí, me va a servir. Aparte estuve entrenando muchísimo y el año pasado me fue bastante bien. Así que ahora con muchas ganas y con muchas expectativas para lo que va a ser entonces todo el 2022. Sí. Como siempre, le dejamos el espacio a los pilotos para que agradezcan, para que saluden a quien quieran. Le quiero agradecer a toda mi familia, a todos los sponsors que me ayudan y hacen posible que yo esté corriendo. Y quiero agradecer principalmente a la Municipalidad de Arroyito, Canal 3, y también a YPF Martínato, que me da la nasta para la camioneta para ir a todas las carreras.